Choy Los ojos de sueño me miran con paz ya Nos llevan el alma como esta canción Mucha chavarita, tradición de encantos Por fin y serbúsquedas se bañan de luz Me quiero veras de pies a cabeza Y no hay otra muñeca más linda que tú Yo te haré un altarcito A donde puedas ir A donde puedan mis ojos Ven que es cerca de mí A donde pueda ofrecerte Mis canciones de amor Mis canciones que dicen No hay otra muñeca más linda que tú Yo te haré un altarcito A donde puedas ir A donde puedan mis ojos Vente cerca de mí A donde pueda ofrecerte Mis canciones de amor Mis canciones que dicen Lo que nunca te he dicho A donde pueda y no hay otra muñeca más linda que tú No hay otra muñeca más linda que tú Pidale por la música ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es que es esto? ¡Gracias! ¡Gracias!